Los fallos del carnaval, suerte para Don Timoteo, suerte para Momolandia, suerte para todos. No nos hablamos con Montes, hoy estamos así. Para Camila, un abrazo grande Camila. Vamos Camila. Te queremos, para todos hoy, noche de fallos también, vamos ahí. Y nueve y media con Momolandia en el Teatro Verano. Vamos arriba. Sí. Alpino hoy es viernes, vamos aflojando, cantan las noticias. Ahí vienen pasan, alpino hoy es viernes, vamos aflojando, cantan las noticias. Ahí vienen pasan, Don Diga. La barea habló por la tele y presentó muchos datos, al menos eso se sabe, que pasó en el primer rato. De lo que dijo después, no quedaron datos ciertos, faltando 15 minutos. ¿Qué pasó? Ya no había nadie despierto. Alpino hoy es viernes, vamos aflojando, cantan las noticias, ahí vienen pasando. Pensando ya en elecciones, más de un blanco ha sugerido, que la fórmula se arregle sin internas del partido. El guapo vetó la idea, diciendo en tono rotundo, ni muerto van a sacarme. Alpino hoy es viernes, vamos aflojando, cantan las noticias, ahí vienen pasando. Se corrió la falsa bola, que Mujica era afinado, y se vio en varios portales mensajes emocionados. No den bola, dijo el Pepe, estoy vivito y coleando, el muerto se lo dejé. ¿A quiénes? A los que están gobernando. Alpino hoy es viernes, vamos aflojando, cantan las noticias, ahí vienen pasando. El partido colorado, a Sanabria va a esperar, tres días antes de echarlo, para que intente explicar. Que compre sillones rojos, mulliditos acolchonados, porque se anda sospechando. ¿Qué? Que van a esperar sentados. Alpino hoy es viernes, vamos aflojando, cantan las noticias, ahí vienen pasando. Que tengan un buen descanso, en este fin de semana, o aquel que quiera que tire, la casa por la ventana. Saludamos a Camila, con un abrazo sentido, muchas gracias por la onda. Y los días compartidos, alpino hoy es viernes, vamos aflojando, cantan las noticias, ahí vienen pasando. Alpino hoy es viernes, vamos aflojando, cantan las noticias, ahí vienen pasando. Vamos con un fuerte aplauso para Camila Reisman, que nos acompañó en estos días. Gracias por todo. ¡Bravos! ¡Ahí vienen pasando! ¡Te queremos Camila! ¡Bravo! 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 Gracias por todo.